Brillas tanto de noche encantadora Sí, te mueves segura y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana, no ¿Por qué tienes miedo? Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Y es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti No tienes nombre ni apellido, si dejas resbalar tu vestido Y es minuto a minuto Y es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora